Le bajan el sueldo a Pedro Sola tras quejarse de que Salinas Pliego es un tacaño. Lo volvió a hacer. Expresarse sin pensar le causa un conflicto más al comentarista Pedro Sola, pues en redes sociales puso en evidencia a su jefe Ricardo Salinas Pliego, acusándolo de ser un tacaño, provocando que le bajaran el sueldo. El castigo estará vigente durante tres meses, pero fue mejor eso que quedarse sin su fuente de ingreso. En su cuenta de Twitter, Pedrito tuvo la puntada de escribir un mensaje diciendo que sentía envidia en la forma en que Eurovisión realiza sus programas. Aseguró que allá gastan dinero para hacer bien la televisión, pues sí hay presupuesto, no como en su televisora. Muchos respaldaron su comentario, criticaron las producciones de Azteca y Televisa, asegurando que el pueblo de México está acostumbrado a ver cualquier porquería que le presentan. Aunque también hubo quienes le recomendaron al comentarista borrar la publicación y no morder la mano que le da de comer. Otros le advirtieron que piense primero, pues su situación laboral no es muy sólida. Resaltaron que si no es Salinas Pliego, ¿quién más le pagaría por lo poco que hace? Ricardo Salinas, el segundo hombre más rico en México, le respondió a su empleado posteando un meme en el que se ve a una persona tomando una bebida que termina por escupir tras un susto, además de un emoji de cara descontenta, lo cual fue interpretado como un enojo del magnate. Y sí, minutos después, tío Pedrito recibió una llamada para instruirle que al llegar a las instalaciones de la Jusco se presentara en Recursos Humanos, donde le dieron a conocer que había un problema y que éste se podría solucionar si acataba el castigo de una reducción en su salario. El castigo durará tres meses, lo cual aceptó luego de poner en una balanza lo que hace y lo que percibe. Ya lo veía venir, pues tras el resbalón en Twitter, tío Pedrito prometió dejar sus redes sociales, ya que como buen economista sabe que con esa reducción no le alcanzará para sus lujitos, así que sería mejor alejarse de las malditas redes sociales que han puesto en aprietos al personal de Ventaneando. Hay que recordar que el otro comentarista estrella del programa de Patty Chapoy, Daniel Bisoño, estuvo varios días fuera del aire al tener una pelea abierta con sus seguidores y criticar ácidamente al presidente de México, quien hace negocios con su jefe Ricardo Salinas, castigo que le afectó en sus percepciones. Precisamente, el economista de 74 años de edad ya no quiere que por Bocón pase penurias con el dinero. Uno de sus seguidores le recalcó que expresarse mal de su jefe y del lugar donde trabaja es sinónimo de soberbia. Para frenar las críticas, Pedrito se puso creativo y creó una nueva bomba para desviar la atención. Pero… La bomba de humo que lanzó el especialista en telenovelas hablaba sobre la mal situación que se vive en México al postear. En qué momento el país se derrumbó. Y ¡boom! Lo peor estaba por ocurrir. Usuarios le resaltaron que tras el castigo de Azteca, ahora sí siente la crisis que tiene más de 30 años en México. Luego de darle la bienvenida al México Real y pedirle que evolucione, le resaltaron que mejor hable de chismes y no de política, pues desconoce el tema. Y es que Pedro Sola tuvo que ganar menos para darse cuenta de la situación del país. Ahora promete alejarse de las redes sociales, pues ya no le alcanzará ni para pagar el internet. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Gracias.